Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Armando del Pinero. Y esta vez sí, desde la isla de la juventud, donde te muestro de la vida cotidiana, de la historia y de la farándula de esta pequeña isla que pertenece al archipiélago cubano. Me encuentro aquí en calle 35, este es el famoso abromercado de los Canelles, una casa por acá. Estoy ahora en busca de un youtuber que llegó ayer acá a la isla, llegó junto conmigo después de un viaje tremendo de casi 18 horas para poder llegar acá a la isla de Pinos, Isla de la Juventud. Mi amigo tuvo que venir aquí a la agencia, lo voy a mostrar ahora, a cambiar la fecha de su boleto porque le tocaría regresar hoy. Y es que en estos días hubo un atraso en los viajes producto a los fenómenos climatológicos que ocurren en el Golfo de Batano, el oleaje y todo eso. Entonces, no tenía lógica que llegara ayer a la isla y regresara hoy para La Habana. Y por aquí está oficialmente... Soy isleño. Jason TV. Bueno, Jason, bienvenido a la isla de Pinos, Isla de la Juventud. Como les contaba, Jason llegó ayer a la isla, yo lo dejé encaminado, señores. Yo me hago responsable de mis invitados cuando vienen acá a la isla. Lo que pasa es que yo fui a mi casa, entonces vine hoy porque yo también llegué de La Habana. Llegamos cansados, tuvimos que sacar una maleta que pesaba 2 Jay-san y 8 de beso, imagínense cómo pesaba la maleta. Entonces, hoy empieza, ya empieza un tour por acá por la isla. Jay-san, bienvenido a la isla y vamos, que esta aventura comienza. Le decía a los suscriptores que el viaje a Dios fue toda una odisea, ¿verdad? Complicado, complicado. Tuvimos que sacar la maleta. O sea, mira, primeramente perdimos el pasaje para el ferry. Después nos da el catamarán y cuando llegamos al catamarán, que habían dicho que el huevo venía a las 10, llegamos a las 9 y media y ya estaba el último huevo y nos dicen que lo perdimos. O sea, el pinero sacó guapería, no sé dónde. La guapería pinera porque si no nos dejan botados entonces La Habana y eso no era la idea. Exactamente. Al final logramos montando con suerte, pero la odisea es la maleta. No la pudimos guardar abajo, hubo que subirla para arriba del catamarán. Bueno, Jay-san, la aventura de hoy es un tour, un tourist tour, por acá, por los lugares cercanos a la ciudad de Nueva Gerona, lugares de mucha historia, lugares que cuando un visitante viene no se puede perder. Y ahí delante tenemos nuestro medio de transporte. Señores, normalmente el tour empieza en el parque de Nueva Gerona, que es el kilómetro cero. Pero también nos tocó empezar el tour acá en la terminal Marín. Por acá el triciclo de siempre. Ustedes ya lo han visto en varios videos ya. Y aquí vienen los lugares que visitamos durante este tour con Jay-san TV, de dos días por la isla de pinos y de la juventud. No podía faltar el precio modelo. Y eran 93 cabinas por piso y dos pesos por trabajo. Increíble hecho. La caminata maturina hacia el comedor. Aunque el comedor estuviera aquí cerca, hay otro lugar. Los iban a llevar caminando por una distancia hasta ahí hasta el comedor. Y luego entonces empezaban los trabajos de, como tal, de trabajo de ahí. Empezaban los trabajos forzados de ahí. Ah, porque aquí había trabajo forzado. Sí, acá en madera. No. 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 en vacaciones de verano y en la tarde subimos la loma o montaña de nueva gerona donde está un mirador natural una elevación de 150 metros de altura sobre el nivel del mar aquí me pasó algo insólito que verán en los vídeos de jason aunque les den un adelanto señores no he llegado todavía a la sisma de la loma como tal me faltan apenas unos 20 metros miren me dio un desmayo una crisis vagal que no hubiese sido por esos muchachos yo hubiera desmayado literalmente es que la última vez que yo subí esta loma fue en junio del año pasado en el segundo día fuimos al aeropuerto abandonado de la ciguanea bueno el aeropuerto como tal ya su declive final fue en el año 2008 cuando el huracán pasó y destruyó toda su estructura en su totalidad antes se estuvo utilizando como como aeropuerto externo pero para pequeñas prácticas como tal de paracaidismo fíjense aeropuerto dice ahí aeropuerto ciguanea y aquí lo que hay ya son escombros la ríos en el piso maras por dentro y es no y aquí incluso se nota que han arrancado parte de los escombros de las paredes porque cuando yo venía en otros años cuando yo he venido en otras veces anteriores no faltaban como tal lo mandalizaba si realmente ha sido para tratar de aprovechar un poco las estructuras los pedazos de bloques y luego al hotel colony este último con el gran atractivo de su nuevo puente en forma de muelle de más de 50 metros de largo y en su final el área para un bar el bar el mojito pero señores las ofertas astronómicas muy malas nada de jugos ni de agua mineral ni cocteles un solo plato de menú en su bar cafetería y además era espaguetis imagínense que nos fuimos sin almorzar apenas estuvimos 30 minutos aquí aunque hay que reconocer que se han hecho cosas para envejecer los nuevas señalétricas y decoraciones igual sigue siendo mi lugar preferido de la isla ahora viene una entrevista con nuestro invitado que ésta ha sido su primera visita a esta pequeña isla vamos a ver qué nos tiene que decir bueno ahí están bienvenidos oficialmente a mi canal ya han habido pequeños flashback son flashback donde ha salido ya en mis vídeos en todo este tour que hemos hecho por la isla de estos lugares que ha visitado ya mañana te vas ya es hoy es tu último día aquí ya casi nos vamos a despedir cuéntame como tal tú como visitante que viene aquí por primera vez y que bueno dijiste amando muéstame tu isla que tiene la isla para ofrecerme como tú ves la isla realmente te ha gustado esta isla la isla de pinos isla de la juventud a ver me ha gustado bastante la isla pero quiero no resaltar quiero decir las cosas negativas porque sabes que yo soy una esclava la verdad siempre lo he dicho si también lo positivo todo se dice lo más trabajoso o sea lo peor que haría la isla con tu amando es la forma de venir o sea solamente se puede venir en el barco ese terminal es un caos muchas personas vaya es un problema es un problema bastante complicado la terminal esa para los barcos ya cuando o sea ya cuando llegas al barco no pero ese proceso que hay en el terminal de la habana para irse en el terminal de batabano y es una complicación bastante bastante difícil y bastante traumática gente en el piso entonces creo que es un problema bastante complicados si la transportación si realmente la transportación es siempre siempre un problema la vida en la isla que la pregunta que me hacía es una vida bastante tranquila es bastante lindo sabe desgraciadamente claramente todos sabemos que cuba atravesó la crisis bastante complicada y ninguna parte de cuba se escapa de eso pero referente creo que en la isla tengo una tacita de agro muy desaprovechada te entiendo y por ejemplo ya hemos ido a varios lugares tienes contenido para tu canal cuéntame de todos estos lugares que has podido conocer cuáles son los que más te han gustado bueno lo que más me gustó fue Percibo Modelo o sea Percibo Modelo es un lugar histórico con una carga energética bastante bastante grande es un lugar bastante lindo o sea fuera de todas las cosas malas que pasaron por la isla es un lugar bastante lindo o sea desde el punto de vista arquitectónico o sea desde el punto de vista histórico creo que lo que más me gustó era el Percibo Modelo y el cementerio americano y a ver te hago esta pregunta me imagino la respuesta te gustaría algún día vivir aquí o volver a hacer otro viaje acá a la isla lo pensarías para hacer otro viaje acá quiero venirte no te dije que volveré sabes pero no me quedaría vivir aquí siento que estoy más acostumbrado a la rapidez con que se vive en La Habana o sea en La Habana todo se vive rápido el campo siempre se va a ir muy lento todo es más tranquilo sabes yo tengo un ritmo de vida bastante acelerado entonces venir aquí ya es arrasar ese ritmo entiendes pero me ha gustado estar dos o tres días si claramente se puede estar aquí y uno lo disfruta le recomendaría a otras personas que visitan la isla a pesar de todos los problemas con el transporte tipo que nosotros pasamos por el trabajo para venir para acá les recomendaría a otras personas que vinieran claro la isla tiene sus cosas el Percibo Modelo, el cementerio de los americanos, la plaza de Vivijagua o sea son muchos lugares que son lindos que se puedan venir a visitar así que si vengan para la isla caballeros y ojalá en algún momento pongan aviones pongan más barcos para que sea un tráfico más fluido hasta acá que esa es la parte más complicada que te decía tanto para que vengan extranjeros como para que vengan visitantes el transporte señores ha empezado a llover así que con lógica para no mojar nuestro equipo y no mojar nosotros esta entrevista va llegando su fin así que muchas gracias a todos por estar presentes en este video si te ha gustado mi canal pues bueno pasa, suscríbete, activa la campanita, dale like te invito a que si no lo has hecho si no sabes quién es Jason pases por el canal Jason anuncia tu canal, anuncia tu CD mi gente, primeramente quiero mandar un saludo al suscriptor Armando Pineda que es un youtuber que es los ojos del mundo de esta isla una isla tan invisibilizada, una isla tan... o sea vaya como que no sabes, es lo que te digo, tu hablas de Cuba pero no hablas de la isla de Pino lo que pasa es que en mi canal yo trato de transmitir calidez, es como si tu fueras conmigo y yo te mostrara la isla no es un canal institucional, no es un canal oficial, es un canal propio de un joven que ve la isla desde sus ojos y ve la vida en la isla desde sus ojos, porque yo también soy de aquí, mi canal no es solo de la isla, es también de mi vida de como yo veo mi vida en esta isla, en medio de los lugares, de la historia, de la gente, del día a día entonces señores, Jason anuncia tus redes bueno mi gente, mi nombre es JasonTV, J-S-A-N-T-TV, me pueden encontrar tanto en Instagram como en Youtube pero estoy más activo por Youtube, tengo un canal en el cual hablo de la realidad de Cuba y de diversas situaciones para mi es un placer estar aquí en el canal de Armando Pineda, suscríbase a mi canal y también suscríbase a su canal dejo un like, que es muy complicado crear contenido en Cuba, mucha gente no lo sabe, la gente piensa que esto es fácil pero esto es mucho más difícil de lo que crees, y muchas gracias Armando por la invitación bueno pues muchas gracias a ti por estar presente acá, entonces nos vemos pronto en una nueva aventura y bueno, como siempre te digo, comparte este video con otro amigo y comenta, comenta de que otros temas y lugares el treno por ahí, comenta de que otros temas y lugares te gustaría que estuviéramos abordando en las próximas aventuras de mi canal Armando El Pinero y... — De esta, eso es todo. — Chao lechamos. — Chao. — Chao. — Chao. — Chao. Cieko xThis è una ngày rię. Gracias por ver el video.